...estructura, comedores y un salario que no alcanza. Por lo tanto, ese es el eje, esos son los ejes y esa es la lucha del sindicato. No somos voluntarios, somos trabajadores de la educación porque somos docentes profesionales de la educación porque trabajamos siempre por los niños, por la educación pública. Somos trabajadores porque realmente hemos hecho la carrera y tenemos, llevamos de alma la docencia, como así también los celadores. No necesitamos voluntarios, solo necesitamos que el gobierno nos respete y nos dé un sueldo digno. Yo no soy voluntario, soy trabajador de la educación, trabajo en educación de adultos que está sufriendo mucho la represión de este gobierno. Todos los días nos amenazan con cierre de aulas, con quita de horas. Es una permanente y constante presión del gobierno para que no luchemos por nuestros derechos. No soy voluntario, soy trabajador de la educación porque para eso me formé y porque soy docente de alma. No soy voluntaria, sino que soy trabajadora de la educación, de la educación en la universidad porque quiero y creo que puedo cambiar y ayudar a los alumnos a tener un pensamiento crítico para que tengan un rol protagónico en esta sociedad y que sea una mejor sociedad para todos y todas. Soy docente, trabajador de la educación en contexto de encierro y no un voluntario porque creo que es una profesión, como tantas otras, que requiere de ciertos conocimientos y cierto compromiso y entre ellos el compromiso de luchar porque no es solo una cuestión del sueldo, sino de la defensa de un sistema de educación pública. Soy trabajadora de la educación en contexto de encierro y no una voluntaria. Primero, no es lo más importante solo los conocimientos, sino también el vínculo. Un voluntario no tiene vínculo con nadie y nosotros hacemos un trabajo humano, conocemos a nuestros estudiantes y tratamos de generar un vínculo para encontrarnos y para que sea una práctica liberadora. No soy voluntaria, soy trabajadora de la educación, porque todos los días peleo porque las escuelas sean dignas y tengan un espacio confortable para trabajar y estudiar. Soy trabajadora de la educación, voy todos los días a trabajar, no soy voluntario, vengo a la marcha porque nos están cerrando cursos de nuestra escuela. Que lo único que hacen a través de los medios es mentir cuando dicen que no hay acatamiento al paro. Porque es muy injusto lo que pasa con la educación, que se está desmantelando la educación en este momento, porque no se nos toma en cuenta, yo soy jubilada, no se nos toma en cuenta como profesionales. Es imposible que un docente cobre lo que cobra y abusen como abusan en las escuelas, sobre todo en los colegios privados. Sería lo mismo que yo fuera de voluntaria como enfermera o que yo fuera de voluntaria como albañil. Es decir, zapatero, tu zapato. Las chicos, docentes que están estudiando en este momento, con qué ganas van a estudiar, sabiendo que todos los años está el problema, por un sueldo digno. La educación y no voluntaria porque considero que educar es lo único que nos hace realmente fuertes y libres. Y para eso me preparé y estudié.